Esto es para ti Tan solo un orden de regalo En agradecimiento A lo más grande que tú me has dado La vida Manantial de cariño Mar inmenso de alivio Pedacito de cielo en mi sentir Has sido madrecita Tu existencia bendita Para el niño que aún soy para ti Lo que pueda decirte madre Siempre poco será Más soy parte de tu sinceridad Hoy con ella en mi alma madre Te quiero decir Que has hecho lo mejor de mi vivir Soy el sargento López Martínez Y ella es mi madre Juana Martínez de López Viuda de López Mi padre ya murió Ellas son los ángeles del cielo Cuidarán nuestra vida con anhelo Ellas reviven la esperanza cada día Siembran luceros para no perder la vía Ellas son el canto de la entrega Que empezó con la sangre de sus venas Ellas conocen la verdad de tus pupilas Pues dieron luz Pues dieron luz a cada una con caricias Madre serás Dijo Dios allá arriba Y te hizo a ti mujer Convertir el amor en vida Y te hizo a ti mujer Convertir el amor en vida Ellas son la fuerza y la dulzura La razón El arrullo Somos un canal diferente Que te lleva a las historias Que te harán sentir el momento